Me voy de Vareta Uno, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro Uno, pero para ninguno, ninguno Dos, nos movemos los dos, dos, dos Tres, lo mismo pero al revés Resver, resver Cuatro, me voy a la parra un rato Cinco, bailo y brinco y seis, no me veis Siete, que nadie se siente Ente, ente Ocho, me voy de Vareta Vareta, vareta, vareta Nueves, dos, nueve y diez Muévete otra vez Vente y vente de Vareta Con la tía Enriqueta Que va per favoreza Montada en bicicleta Ande y lleva camisetas siempre Mírala, mírala Mírala Uno, uno, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro Uno, que no para ninguno Ninguno Dos, nos movemos los dos Dos, tres, lo mismo pero al revés Resver, resver Cuatro, me voy a la parra un rato Cinco, bailo y brinco y seis, no me veis Siete, que nadie se siente Ente, ente Ocho, me voy de Vareta Vareta, vareta, vareta Nueves, dos, se mueve y diez Muévete otra vez Vente y vente de Vareta Con la tía Enriqueta Que va per favoreza Montada en bicicleta Ande y lleva camisetas siempre Mírala Mírala Ah, que va a perdonar Siete, que va a perdonar Gracias por ver el video.